La mayor feria de productos electrónicos de consumo se lleva a cabo en Las Vegas, una vitrina donde las compañías muestran sus más innovadores productos y servicios. La tendencia de este año es que todo puede ser mejor agregando sensores y conectividad a Internet. Desde un automóvil que se puede controlar con una tableta a través de cinco diferentes señas manuales, hasta un espejo que ha evolucionado hasta permitir compartir la imagen que refleja incluso mediante vídeos. En la feria también se expone un dispositivo que convierte los zapatos en una prenda inteligente, capaz de detectar la actividad de un trabajador y según sus fabricantes, identificar las causas de dolores de tobillo o espalda. Autos, espejos y zapatos inteligentes, indicadores de que vivimos en una era de interconexión tecnológica.